vale los cambios tío son brutales de cambio en escena dice que es hora de irnos el doblaje de este juego es muy bueno pero es que todos los doblajes exclusivos de play son muy buenos todos los exclusivos de play están doblados al español tío que ellos recuerden solo espero que sepas el camino vale algo por aquí ya solo hay que mirar el Spiderman como está doblado God of War, Horizon el de Troi Vicon Human el Heavy Rain, el Beyond Two Souls es que están por aquí tienen un doblaje exquisito tío el problema que probablemente el exclusivo el juego de Sony, el Death Stranding, el que está haciendo Hideo Kojima probablemente no esté doblado al español porque ningún juego de Hideo Kojima ha sido doblado o sea que no sé me gustaría bastante me gustaría bastante oír a Norman Reedus con la voz de Daryl de The Walking Dead me gustaría bastante la verdad o sea ya sería ya brutal pero no creo vale acabemos con ellos en silencio vale yo te sigo vale eh ¿cómo vas? calentándome como puedo ¿qué se ve por ahí? hemos derribado a algunos infectados pero ni rastro de esos turistas ¿crees que siguen en la ciudad? si bueno no hacía falta eso tío te ha gastado una daga para nada vale adelante madre mía que agresivo mira aquí tenemos cositas tranquilo, tranquilo están disparando pero ¿por qué disparan? ¿qué ha sido eso? he oído algo, seguro ¿eh? ¿oís eso? chasqueador también lo oigo pero no le veo nada va tío que casualidad tío ya no hay luz oye que casualidad ¿no? que justo haya saltado hacia aquí tío hostia es que no voy a gastar el arco míralo encima se va a prender fuego con suelo tú para mí falta que está dentro del edificio ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué corre? ¿nos han visto? vale nos han visto vamos a cambiar ¿qué? ah que lleva el casco ¿qué pasa? no se mueva ¿qué pasa? el otro. Toma. Así eran cuatro mierdecillas, tío. Yo recuerdo que esta en la Play 3 sufría como un cabrón. Vale. Me podría curar si quisiese, ¿eh? Pero no estoy mal de vida. Vale, por aquí no se puede pasar. El generador. Vale. Mira, mira, mira el coche. Vale. ¡Va! ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Oh, mierda! Oh, no. Bien. Venga, vamos allá. Estad alerta. Vamos a ver. Vamos bien. Sam, vámonos. Venga. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La mierda! ¡Venga, venga! ¡Nelly! ¡Ya tengo! ¡Vamos a subirlo! Lo siento. Nos vamos. ¿Qué? ¡No! ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Joder, Henry! ¡Muy bien, Eli! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, mierda! ¡Van a venir, eh! ¡Ah, como coño se sale de aquí! Ahí vienen. ¡Abrío! ¡Podrían venir por aquí! ¡Es un crack! ¡Me han visto! ¡Pero este me lo llevo a la tumba! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hostia, tú! ¡La niña! ¡De la curva! ¡Ven aquí! ¡Alto dispara de cerca! ¡Toma! ¿Alguien más? ¿Sí, no? Sí, falta otro. ¿Esta que llevaba? ¿Un bate? Una tubería. Vamos a cambiarla. ¡Toma! Que no se te suba a la cabeza, que se le suba a él. ¡Puto Joel! El franco está... Vale, que está cargado. Los tiros a la almendras los tienes dominados, hombre. Vamos a ver. Es que es algo de lo que siempre digo por Twitter y lo digo en los gameplays. Que no se puede comparar... No se puede comparar la calidad que tengo yo a jugar con otros. Y no es por echarme flores. Vale que otros tengan 7 millones, 8 millones, 25 millones. Pero no se puede comparar cómo juegan ellos o cómo juego yo. Es mi opinión, ¿eh? Cada uno tiene su opinión. Yo... Opino que creo que juego bastante bien y doy bastante espectáculo. Vamos. Vale, elija. ¡Corre! ¡Joel, corre! ¿Cuántas balas quedan? ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? ¡Saltemos! No, está muy alto y no sabes nadar. Yo te subo. Corre al otro lado. ¡Mierda! Manténme a flote. ¡Eli! ¡No discutas! ¡Eli! ¡Eli! ¡Aaah! ¡Que tengo! ¡No! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué golpes ha dado la espalda, chaval! ¡Madre mía! ¡Henry! ¡Está despierto! ¡Eh, tú! ¡Estamos vivos! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? ¡Es bueno! No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua... ¡¿Y qué coño te pasa?! ¡Henry! ¡Eh, eh, eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Vara! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades, y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. Te he salvado. Bueno, del agua, sí. Nos habríamos ahogado. ¡No pasa nada! ¡Estoy bien! Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. Bueno, ya veremos. ¡Eh! ¡Vamos a registrar esta zona! Vale. ¡Has sido intenso! ¿Estás bien? Sí. Vamos a buscar esa torre de radio. Ok. Yo el parte de cabeza, hombre. A ver, lo que me estaba refiriendo con lo de... Con lo de dar espectáculo y tal. Por ejemplo, algo de lo que... De Richard Betacode ya me he cansado. Es del palique, tío. ¿Sabes? De dar mucho la brasa. De hablar mucho. En plan, de estar parado hablando. Yo soy incapaz. O sea, me gusta... Cuando pasa algo, sí que me gusta puntuar, hablar y seguir. Pero veo que es un tío que palica mucho. Me gusta mucho, ¿eh? Como juega y tal. Pero, por ejemplo, él palica muchísimo, tío. Es algo de lo que me da pereza verlo. Encima son vídeos de una hora. Y yo he aprendido que vídeos cortitos mejor. Son cortitos de 10 minutos, pero media hora como los subo a YouTube. Creo que guay. Y palicar lo mínimo, tío. Lo sé, eso. Recordad un poquito por donde dejamos el día anterior y para adelante. Que es que hay veces que ese tío, por ejemplo, se enrolla el cabrón. Sobre todo el primer vídeo. El primer capítulo de los juegos se tira como 5 minutos hablando, tío. Eso me pone a mí, tío. A principio guay. Cuando te ves un par de series, dices, bueno. Pero ya cuando ya te ves muchos juegos de él, tío. Yo lo que hago es pasar. O sea, cojo y... Y avanzo el vídeo. Mira, otro cómic para la señorita Ellie. Nota del barco. Vale. Bueno, parece que he evitado el caos y la destrucción bastante tiempo. Pero el barco está en la mierda. O sea, que no sé yo qué hace evitado. Bueno, por aquí poco luz vamos a encontrar. Vale. Esta parte del agua es un poquito falsa. Tiene mucha corriente, pero se ve brutal, tío. Sí, señor. Vale, munición, de pistola. Ya, ya, ya lo sé, Joel. Venimos a mirar qué hay. Hombre. Nos ha dejado vendidos, tío. Que sean buenas personas no significa que nos hayan dejado vendidos. ¿El mundo tenía barcos? Tenía un yate de 20 metros. ¿En serio? No. Eh, Ellie. Creo que hemos encontrado algo. Bueno, esta zona... Seguro que esto llega hasta el otro lado. Sí. Espérate a ver si encuentro algo por aquí. Algo. Ahora voy, ahora voy. Quiero mirar que vosotros habéis subido por aquí y yo subido por el otro lado. Quiero ver si me he dejado algo, tío. Mira, ahí hay algo. Ay, joder, Jesús, tío. Si no, como el actor este español que se cagó en Dios, ¿no? Y casi lo meten en prisión. O sea, es negro. Yo no tengo problemas, ¿eh? Yo... Vale, a la vez. Venga. Yo cuando iba al colegio tenía amigos de aquí, de raza de piel morena. Y de hecho le llamábamos Black. Le llamábamos en inglés Black. La llamamos. De hecho, antes hacía el grafitis y todo y él firmaba como Black. O sea, pero sí, ¿eh? Últimamente el país está un poco... No me deja, vale, como está. ¿Me deja? Vale, esto no me deja. Oye, ya no la tengo, pero... Vale. Botiquín. Y ya está, vamos a full. Me gustaría hacerme otra laga más por si acaso, pero bueno. Esta parte la odio también. Ya no me acordaba de esta parte, tío. Ay, Dios mío. Es el problema de jugar un juego que ya ha jugado. Te vas acordando conforme vas jugando. Y vas diciendo... Uf, la que me espera. Uf. Efectivamente, uf. La que me espera. No. Uf, qué rico. Bueno. Hemos encontrado aquí un poquito de cositas. Siente aislante, ¿no? ¿No? No. Nosotros comprobamos aquí. Vale. Igualmente luego voy a hacer tu camino, que seguro que te dejas cosas. A mí tampoco. Pero no tenemos mucha elección. Por aquí vamos a poder entrar, ¿eh? Vale. Eso es para que Ellie entre por ahí. Si la abres, puedo pasar y despejar la puerta. Vale. ¡Bien! ¡Qué pedazo de rata! Con cuidado, ¿eh? A lo mejor es que es obligatorio hacerlo, no porque hay escaleras. ¡Bien! Nice. Ahora sí tenemos cintas, por lo que puedo... Voy a hacer una de las dos cosas. Voy a hacer lo del pincho. ¿Crees que nos acompañarán hasta que lleguemos donde Tommy? No. Bueno, no sé. Habrá que ver cómo van las cosas. Sí, ¿en serio, Jesús? ¿Te censura el Nightbot? Si pones emojis o... Es que no sé cómo funciona, tío. Yo le intenté quitar todo lo máximo. Porque nada más empezar no dejaba comentar a nadie. Censuraba cualquier cosa. Si ponías dos emojis seguidos te censuraba. O sea, era un... Era una liada. He intentado quitar todo su poder y dejarlo solo que diga cosas. Voy a seguir el camino que han hecho ellos. Por si se han dejado algo, simplemente. Si se han dejado munición o cualquier cosa. Es importante. En intentar no dejarnos nada. Ah, vale, por aquí no me deja. Vale, digo, es que ahí abajo en la escalera hay algo seguro. ¿Qué sonido más raro, tío? ¿Cómo se mueven? Vale. Es un puzzle. No hay forma de alcanzar eso. No sé nada. Ya somos dos. Está atascada. Vale, Joel. ¿Cómo cruzamos? Habrá que encontrar una manera. El problema de estos niños que, como ya nacieron en esta época de la infección, no saben nadar. No les han enseñado a nadar. Porque hay cosas más importantes que saber nadar cuando estás metido en una ciudad donde está todo militarizado. Lo más importante que eso era mejor sobrevivir que nadar. O sea, que los niños no saben nadar. Supongo que en el de las tofas 2, Ellie, que ya es más adulta, supongo que habrá aprendido a nadar. Henry, prueba ahora. Ah, lo he cogido. Vale. Nice. Pues ahora nos vemos. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, 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 bueno. Que va entrando gente. Los coches, chaval, son plantas ya. O sea... Ya, ya son plantas. ¿Puedo hacerme ya una daga? No, me falta... Me falta cinta. Madre mía, los coches... El moc han cogido, chaval. Esta parte es de tranqui. Pero vamos, lo que se viene dentro de unos minutos... De hecho se les oyen ya, ¿no? Pero no son chasqueadores, son... Son la fase entre infectado y chasqueador. Mierda. No, sí, son chasqueadores. Vale, con calma. Tengo pincho en el bate. O sea que si... Me toca meterle un batazo, se lo meto, vamos. No me corto ni un pelo. Vale. Nota de los intercambios. Ayer conocí a una gente que no quiso dispararme al verme. Ya sé que es impactante. Intercambiamos algunos suministros y nos fuimos cada uno por nuestro lado. Llevan niños y parecían bastante asustados. Casi les hablo de este sitio. ¿Y si son como los otros? ¿Y si...? ¿Sabes qué? Me da igual. ¿Qué gracia tiene sobrevivir si nadie se ríe de tus chistes malos? Mañana voy a buscarlos. A ver si se quieren venir conmigo aquí. ¿Y? Sí, pues estos se vinieron, ¿no? Pero infectados. ¿Ya está? ¿Solo había eso? Oh, vaya. ¿Puedo hacerme una daga? No. Tranquil. Sí que sí. Sigo entero. De momento. Pues nada, vamos a llevarles el palé a estos tíos. Me pregunto, los infectados no saben nadar, ¿no? O bueno, se morirán en el agua. Vamos, Eli. Vale, ya está. Qué inteligente. Estoy deseando salir de aquí. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. Oh. A mí no me mola un pelo. No me creo que haya funcionado. Sí, no seas gracia. Jesús, el martes. El martes se pueden descargar los juegos del plus. Ah, este quiere que la haya. Vale, me quiere ayudar. El martes. El martes, supongo que después de comer, como siempre. Que la gente se está quejando, pero a mí me parecen buenos juegos del plus, tío. Puede ser que es porque no los tenga, ¿no? Cuando me hicieron el Day by Daylight también me parecía una mierda, pero porque ya lo tenía comprado. El Freddy's 13, pues lo subiré. Haré directos aquí a lo mejor o allí en YouTube. Pero sí que quiero jugarlo. Llevo un año sin jugarlo, tío. Aquí había gente viviendo, ¿eh? Trampa. Es una especie de alarma. Aquí vivía alguien. Pero por lo que parece, ya no. ¿Quién se quedaría aquí? Alguien que pensó que estaría salvo en un sitio así. Pistola recortada. Tiene una munición diferente, ¿eh? Dos. Dos, cinco, seis. Y sobrarían dos cartuchos. Y aquí, vale, no tienen la misma munición. No voy a gastar la munición de la escopeta. No es como este, que cada uno tiene su munición. Vale, la recortada comparte la munición de la escopeta normal. Estos han ido por el otro lado, ¿no? Ah, no, venís por aquí. Espera, espera, espera. Pero, hombre, claro. Para que salte una cinemática o algo. Bomba mejorada. Ahora el rayo de explosión es 1,5 veces más amplio. Nice. Tenemos que empezar a utilizar las granadas, bueno, las bombas y todo eso, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Vamos a hacer una cosa. Estoy al máximo. Voy a gastarme una venda, bueno, un botiquín en esto. Voy a hacerme una de estas. Y nos llevamos esto. Que para dejar perdido aquí un vendaje prefiero hacérmelo. Y estos son explosivos que no puedo. Hola, paso, 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 gracias. Vale. Y esto era... Ah, más papel. Bueno, ya no puedo hacer nada más. Puedo hacer una daga. Y ya está. Espérate, entonces a lo mejor puedo pillarme esto. Nice. Cuanto menos cosas dejemos atrás, mejor, tío. Siempre y cuando nos sirvan, ¿sabes? No voy a tirar una granada. Shh, silencio. Buah. No voy a tirar una granada. 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 CC por Antarctica Films Argentina